Entonces si, le hacemos este X para tratar de bajarle. Pues a ver si nos resulta. 510, le voy a... me va a bajar cuando mucho. Entonces vamos a ver si mi estrategia dio resultados chicos. Si, perfecto. Vamos a ver. 250 pero tiene 700. Y ataco yo primero creo. Porque podríamos hacer esto chicos. Lo voy a dejar pasar. No tiene para atacarme primero. No, no tiene para atacarme primero. Voy a hacer... Círculo. Y lo elimino con círculo. Ponga la carta que ponga, lo elimino porque ataco yo primero. Entonces ya serían dos. Y listo, vamos a ver que tal nos va chicos. Que tal nos va. Adios Vermilibon. Me diste muchos problemas. Pero adios. Por fin. Armadillomon. Ganó. Ultimate Level Win. Son puntos. Farnet Win. También son más puntos. Esto para seleccionable. Ahí ya tiene para evolucionar. A Monocromon. No, no. Pero voy a hacer lo siguiente. X para bajarle. El círculo. Y voy a poner a Esnawagumon. Para bajarle. X. Solo va a tener Triangulo. Para poder atacarme. Listo Vamos a ver si hizo triángulo Y de todas maneras con el ataque de triángulo No me mata Así es que sobrevivo para el siguiente turno Y ahora si chicos lo evoluciono Perfecto Ven como era un poquito más de estrategia Este juego Me iba ganando Y ya le estoy dando la vuelta Entonces así Evolucionamos Este que hace? Nada Pero me baja 540 Este Ya se lo que voy a hacer Voy a poner este Lo voy a dejar Voy a poner ahorita Atacar con X de nuevo Me voy a recuperar tantito el HP chicos Voy a poner a Gurumon Dice descarta todas tus cartas de DP Y recupera tu HP por el número de cartas descartadas O sea que son 3 por 100 Voy a recuperar 300 de HP 520 Oh oh 520 me puede bajar Bastante Solo espero que haya atacado con círculo No con triángulo No con triángulo 520 me va a bajar 330 Oh Para el siguiente turno No sé si sobreviva Sí 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 sobrevivo 260 Perfecto X de nuevo Para bajarle esos 540 Va a poner el Eso Se va a subir círculo Pero se lo voy a bajar Todo Completo 260 De su ataque de triángulo Entonces sobrevivo Perfecto No ataco Armadillo mon Se ve chito Su armadillo mon Y que será eso que Davis nos tiene preparado Perfecto Voy a evolucionar Ahora sí Evolución Y este que dice Perfecto Perfecto chicos Voy a hacer Círculo Creo que esos dos Digimon no hace nada Tiranomon no hace nada Este sí Este sí hace algo Pero No Voy a atacar Hasta el siguiente turno Voy a usar esta estrategia Y espero me funcione Como tengo ahí A Morishelmon A no a Shelmon Creo Dice En su descripción Que si el oponente Hace círculo Se lo cambia A X Y me voy a poner yo Atacar con X Para bajarle Ese ataque Si es que en verdad Ataca con Círculo Se lo cambia a X Yo bajo con X A cero Entonces no atacaría Espero Que no le funcione No Doscientos Sesenta Doscientos Perfecto Y no va a atacar ¿Por qué? Porque hizo X Me bajó a mi círculo Pero le voy a bajar yo A X Y listo Hemos ganado Con un numemón Y listo Aquí están las cartas Vamos a ver Que nos da Bueno chicos Ya terminamos La arena Ya no me dio chance De grabar Este Bien todo Pero Pues terminamos La arena Vamos a hablar Con David Si recuerdan Pues David Nos dijo que Terminando la arena Fuéramos a verlo Entonces Vamos a platicar Un poquito Con Davis Dice Jugaste bien De hecho Eres Asombroso Gracias Tal vez podamos Jugar algún día Esto es para ti Adelante Úsalo Es un Digi huevo Para tu compañero Y obtuvimos Y obtuvimos El digi huevo De la sabiduría Y vamos a modificar Nuestro Rec No de hecho Aquí no Vámonos A ciudad de inicio Aquí Y aquí Vamos a modificar Primero al partner Player's room No ¿Dónde era? A ver aquí En partner Si ven Aquí tiene Tres espacios Vacíos Con lo que Lo podemos Modificar Podemos Ponerle Los aditamentos Que tenemos Aquí Ahorita Pues tengo Poquitos Vamos a Ponerle 100 más De hp Vamos a Ponerle 50 más De En su ataque De x Y vamos A ponerle No sé Vamos a ver Que Podría ser Dos cartas Pues Yo creo así Chicos En lo mientras Entonces Pues como ven Así quedó De la De la siguiente Manera Lo que está En verde Fue lo que Le Le subimos El hp Y ataque De x Si ven A digmon Fue El digimon El digi huevo Que Obtuvimos Ahorita El de digmon Cuando usemos Armadillo Nos va a preguntar Si queremos Armor Evolucionar Y así Quedarían Los estatus De digmon 900 de hp Y 460 De su ataque De x Estas Estas que están Así Como en verde Azul Turquesa O verde Estas en verde Vendría siendo Este De soporte Ahí donde dice Support Effect Allí en vez De decir Descartas Dos cartas Del oponente Y te robas Una Vendría siendo Esta Círculo Acero Y pero Son 100 Menos Del ataque De x Entonces Pues cada Que hagan Pues si x Vendría Bajándole Al oponente El ataque De De Círculo O esta Que es Para Hacer Counter De x Pero pues En lo mientras Así vamos Vamos a dejarlo Y ahora si Vamos a arreglar Un poquito Nuestro deck Como hacemos Eso Pues Aquí Chicos En esta Pantalla Apretan Círculo Y aquí Les va a aparecer Los decks Que tienen Ya se los Habio yo Explicado Este Vamos a ver Vamos a meter Un poquito Más De De Rocky Si se fijan Ya metí Dos Ultimate Que fue Los que Me dieron Este Blumeramon Y Metal Mamemon Los dos Necesitan Muy poquito De DP Son 30 Y pues Ahorita Nos van a servir Bastante Y vamos a ver Que más Puedo Poner Lástima Lástima Que de estas Pues ya no Tengo Mucho Nada más Tengo Una Todo lo demás Está Casi Vacío Esta no me sirve Esta si Todavía Tengo Una Entonces Veamos En vez De Esta yo Creo Vamos a Meter Esta para Que sean Las 3 De recuperar Y sea Un poquito Mejor Mi deck Vamos a Quitar A ver Que otra Cosa Tengo Como ven Pues está Muy Vacío No tengo Gran Cosa Y pues Ya aquí Empezamos Con los Digimons Vamos a Ver Que Tenemos La Gurumon Son 500 580 Saigmon A este Me lo llevo Más que Nada Por su Efecto Vamos a Quitar A este Vamos a Poner A El Eto Yagumon Que este Si nos Va a Servir Bastante Y de Aquí Vamos A Quitar A ver Vamos a Poner A este Ah Miren Tengo Una Carta De Temón Estos Ahorita No nos Interesan Nos Interesan Los De Agua Aquí Están Gabumon Este Si nos Interesa Pero Vamos a Ver A quien Quito Pues es que En realidad No puedo Quitar Así A Muchos Tengo Dos Gabumon Pengumon 320 Pues si No puedo Quitar A Muchos A B B B B A B B A Co